Chombo Lás Chombo Lás Chombo Lás Chombo Lás Chombo Lás Adagüe, adagüe, soñó, gurú, roto, ayú, tirá, puhú Subah mil batir, yenggúlá, tígá, tígá, vihú Ya, baká, lúrú, gáti Subah mil batir, yenggúlá, tígá, 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 tígá Ech auchrzee, mehnes Set acadiche, átiyá, tígá, tígá, tígá Sáayangil, вместе, sewé Tayo, Aku, na großon Cuando yo pienso, me he tranquilo Cuando te�ieras, me han leído Cuando me he dicho, me siento que te encuentras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!